Después de casi un año de excelentes ventas y lanzamientos exitosos, el Nintendo Switch ha demostrado que tiene un futuro brillante, y como se acerca el fin de año y con esto las compras navideñas, hemos decidido hacer un top de los mejores juegos del Nintendo Switch, pero sin juegos de Nintendo. Si, sabemos que Mario Odyssey, Splatoon 2, Zelda Breath of the Wild y el resto de sus títulos son estupendos, por eso en crossover creemos que si tienes un Switch, ya los habrás jugado, y si no es así, ¿qué estás esperando? La consola tiene más juegos allá afuera que son excelentes y que merecen ser jugados por la gente, si no los conocías o no sabías que estaban disponibles en la consola de Nintendo, esta es tu oportunidad para descubrir lo que te has estado perdiendo. Así que por ese motivo les presentamos los mejores juegos para Switch, que no son de Nintendo. Cabe mencionar que esta es nuestra lista personal y que los juegos no están en ningún orden específico. Sin más que decir, comencemos. Número 10 Es un juego de cocina cooperativo muy caótico y divertido, el juego consiste en completar órdenes de comida, en los que el escenario juega un papel muy importante, ya que cada nivel tiene diferentes obstáculos a superar, desde moverte entre camiones para completar la preparación de las hamburguesas, hasta cocinar en medio de un volcán activo. Su mayor dificultad radica en la organización y comunicación con tus amigos, ya que a mayor número de jugadores, mayor número de puntos debes conseguir para obtener una, dos o tres estrellas, las cuales necesitarás para desbloquear los siguientes niveles. Sus mecánicas sencillas lo hacen accesible para la mayoría de personas, por lo que es un buen juego para jugar con tu familia y amigos. Número 9 Desde que se anunció la llegada de este título para el Switch, hubo mucho hype al respecto, y no es para menos. Rocket League se convirtió en un fenómeno desde su salida en otras consolas, y llegó para poder traer el emocionante deporte del balón rueda a los usuarios de Nintendo con varios agregados exclusivos. Podemos decirte que el port no solo es muy bueno, sino que además trae todas las modalidades que se han ido agregando con el paso del tiempo, y el online funciona de maravilla, sin olvidar que este es de esos juegos con los que puedes echar las retas con hasta tres amigos, y si tu amigo lo tiene en Xbox One o PC, también puedes jugar con él gracias a las opciones de crossplay que posee el título. Si ya te hartaste de Fifa, y crees que un juego de Fucho no puede sorprenderte, prueba Rocket League y diviértete como chango. Número 8 Puede parecer que estamos haciendo trampa con este juego porque, pues sale Mario, un personaje de Nintendo. Sin embargo, el detalle a considerar aquí es que el juego no es de Nintendo. Tanto el desarrollo como la distribución corrieron a manos de Ubisoft, y la compañía francesa nos trajo un excelente título de estrategia estilo XCOM con personajes del universo de Mario Bros. junto a los conejos locos de Ubisoft. Por más extraño que pueda aparecer este crossover, la mezcla termina funcionando bastante bien. Momentos realmente divertidos, un reto considerable y una larga duración hacen a Mario Bros. Rabbids Kingdom Battle un imperdible de la consola de Nintendo. Sobre todo si buscas un buen punto de partida para iniciarte en los juegos de estrategias tácticos. Número 7 El año pasado Tokyo RPG Factory nos trajo I Am Setsuna, un hermoso RPG que conquistó los corazones de los jugadores de la vieja escuela. El juego nos presenta la trágica historia de Setsuna, quien se embarcará en un peligroso viaje para salvar a su pueblo, a pesar de que eso signifique sacrificarse al final de su travesía. I Am Setsuna toma muchos elementos de juegos de rol de antaño. El que más vale la pena resultar es el sistema de combate inspirado en el legendario Chrono Trigger, brindando una experiencia que amarán todos aquellos que disfrutaron los clásicos RPGs del Super Nintendo. Número 6 El amor es la única fuerza que trasciende en el espacio-tiempo. Sobre todo cuando se trata de tener aventuras por el universo, mientras repartes amor y salvas a los conejitos espaciales. ¿Espera qué? Lovers in a Dangerous Space Time es un shooter cooperativo de hasta 4 jugadores. Tu misión será derrotar a las fuerzas de Antilope y rescatar a los conejitos espaciales que han sido secuestrados. Viaja en un enorme barco de guerra neón, controlando los propulsores, escudos, rayos laser y más para sobrevivir al espacio profundo. Si te gusta jugar con amigos, es un juego que no te debes perder. Número 5 Para todos aquellos amantes de los juegos de administración como Animal Crossing o Harvest Moon, les tenemos Stardew Valley. Un excelente título independiente en el que tu misión será cuidar la granja que te redó tu abuelo. Relajado, sencillo y adictivo. Este es de esos juegos en los que vas a pasar semanas o meses explorando todas las posibilidades de lo que puedes hacer. Si quieres saber más información, en nuestro canal pueden encontrar un video de Pixel Byte por parte de nuestro compañero Peter Packer, donde podrán conocer a profundidad más detalles acerca de Stardew Valley. Número 4 Es prácticamente un juego de waifus, lolis y pingüinos. Fin. No, en serio es todo... Ah... Este es quizá el juego más bizarro de nuestra lista. En el sentido anglosajón de la palabra. Waifus, estrategia, humor y anime. ¿Qué podría salir de esto? La respuesta es Disgaea 5. Un fascinante juego de rol estratégico, con buenas razones para jugarlo. Si jugaste Project Cross Zone y te gustó, probablemente disfrutes también de Disgaea 5. La historia se centra en Kilia y Serafina, quienes tratarán de liberar las tierras de Netherworld del control de Boydark, con ayuda de sus amigos y pingüinos. Posee un sistema de combate por turnos que te permite realizar ataques especiales y combos si realizas correctamente los desplazamientos de tus personajes por el mapa. Con un buen progreso en la dificultad, Disgaea promete horas de endetenimiento que puedes llevar a donde sea. Si te gustan los RPG estratégicos y las Waifus, ¡no olvides a los pingüinos! Este juego es para ti. Número 3 Por si te quedaste con cara de what por leer el título de este juego, Puyo Puyo es un adictivo juego de rompecabezas muy popular en Japón, y junto a Tetris hacen una combinación única que no te debes perder. Tienes a tu disposición una serie de modos bastante curiosos que mezclan los conceptos de estos dos tipos de puzzles de forma bastante ingeniosa, como el modo Swap, el cual consiste manejar un tablero de Puyo Puyo y otro de Tetris de manera simultánea, mientras le tiras ataques a los tableros de tus contrincantes para hacerlos perder. Si, como odio tus malditos combos. Personajes lindos y carismáticos, diversos modos que te ayudan a comprender los conceptos competitivos y una increíble banda sonora lo hace en un paquete bastante completo. Sin lugar a dudas este es el juego de fiesta supremo de esta lista. Si quieres un título que sea una a los infaltables en las reuniones con amigos como Mario Kart o Smash, Puyo Puyo Tetris es para ti. Número 2 Si eres de los que les apasiona la música de un juego como nosotros, y buscas algo diferente a un shooting o plataforming para distraerte y divertirte, Boest es el juego indicado. Este es un juego de ritmo, en el que deberás tocar en el momento correcto las notas que caen de la pantalla y mantener presionado o deslizar según indique la melodía. Inicialmente fue lanzado como free to play para dispositivos móviles Android e iOS, el cual incluye una lista limitada de canciones disponibles y para desbloquear las siguientes debes comprarlas con la moneda que ganas al completar cada canción o directamente comprarlas con dinero real. La diferencia de la versión de Switch es que al adquirirlo tienes acceso a todos los temas disponibles además de que los temas que sean añadidos en un futuro serán completamente gratuitos. Es por ahora el único juego de Switch que se juega completamente con la pantalla táctil y en modo portátil por lo que puedes llevarlo contigo, conectar los audífonos y pasar un rato agradable en casi cualquier lugar. Con un amplio catálogo de géneros musicales, Boest es una buena elección para divertirte y olvidarte del mundo por un rato. Y antes de concluir con el número 1, nos gustaría presentarles unas cuantas menciones honoríficas de otros excelentes títulos que pudieron haber estado en este top 10. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Por un lado tenemos Skyrim, uno de los mejores juegos de mapa abierto de la pasada generación ahora para jugarlo en todas partes. Y Doom, un intenso y visceral shooter que regresa a Nintendo desde el legendario Doom 64. Ambos titulos tienen como componente principal su campaña de un jugador, nada de siempre en línea como otros juegos allá afuera. Aunque sabemos que estos juegos salieron para otras consolas, no podemos dejarlos pasar por alto por el hecho de que Bethesda realizó los ports al Switch de manera grandiosa. Dejando de lado el downgrade, los juegos corren bastante bien y en el caso de Doom, de manera muy frenética y divertida. Estos juegos llegaron tan impecables a la consola que estamos convencidos de que Wolfenstein 2 de New Colossus llegará con el digno tratamiento y lo estamos esperando con ansias. Así que si eres un jugador que disfruta de las experiencias de un jugador, no debes perderte Doom o The Elder Scrolls V Skyrim. Eso es todo por esta ocasión. Créanos, aún hay más juegos que valen la pena, pero no podemos hablar de todos ellos. Y por lo mismo, sabemos que dejamos muchos títulos fuera. Por lo que si piensas que somos terribles, porque no hablamos de algún juego que a ti te encantó, déjanos tus juegos favoritos del Switch en la caja de comentarios. Y si alguna de nuestras recomendaciones te sirvió de algo, también nos encantaría saberlo. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Yo soy Charles Rojas, yo soy el Kraken Anónimo, y nos despedimos deseándoles felices fiestas y un próspero año nuevo. Y recuerda, ¡sigue jugando! ¡Hasta la próxima! El amor es la única fuerza que te asciende en el espacio-tiempo. Sobre todo, cuando se trata de tener aventuras por el universo, mientras repartes amor y salvas a los conejitos espaciales. ¿Espera qué? Lovers in Dangerous Space Time... Ah, Dangerous Space Time... ¡El Aventurous Space Time! Te dije que no lo olvidaras, y es la primera vez. Ponla en mayúscula.